Hola a todos. A propósito del último jueves minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú que trató sobre la reactivación, minería, agua y salud, afinando propuestas, hago este videoensayo. Se comenzó con el tema de salud. Aquí me pareció importante lo de fortalecer el primer nivel de atención ante el COVID, ya que las estadísticas muestran que ahí estamos fallando. Aquí son importantes las vacunas, aunque debemos tener en cuenta que las vacunas es parte de la solución, pero no toda, ya que reducen el número de fallecidos internados, pero no tanto el de contagiados. En cuanto al tema del agua, el Estado debe poner énfasis en aumentar la eficiencia del uso que le da la agricultura, ya que es el sector que más la usa. Si bien somos un país rico en recursos hídricos, esto no significa que el agua siempre va a abundar. Incluso hoy en día hay varias poblaciones que no cuentan con agua disponible. Respecto al sector minero, se mencionó que muchas veces un proyecto minero no se concreta porque el Estado no intervino. ¿Cuánto pudo tomar acciones para hacerlo factible? En este sentido, considero que sería bueno buscar la implementación del movimiento colombiano de un geólogo en cada municipio. El Perú tiene una gran diversidad geológica y esto ayudaría a darle confianza y un mayor soporte científico a distintas regiones. No solo sería para las provincias mineras, ya que un geólogo puede ver temas de peligros geológicos, hidrogeología o vulcanología o entre otros. Entonces considero que esto se podría trabajar en la etapa del nuevo gobierno entrante, además de que nosotros como personas capacitadas en el sector minero debemos tomar mayor participación directa en política.